¿Ya estás listo para comenzar a ordenar con WAP? Ahora será mucho más fácil encontrar eso que guardaste y no tenías idea dónde buscarlo. Porque todas las cajas extra tienen un código QR que te permitirá asignarle un nombre a través de nuestra aplicación. Si tus cajas no son extra, busca a través de nuestra página web el punto de venta extra más cercano y adquiere un paquete de códigos QR con el que podrás ordenar tus otras cajas. WAP by Extra. Por una vida más práctica.